Saludos, Juan Pablo. Bueno, pues parece mentira que desde hace años venimos informando aquí en CNN sobre la operación Lavallato, una megaoperación anticorrupción que ha tenido muchísimos episodios, una operación tentacular en diferentes países de América Latina y que aquí en Brasil no ha parado de dar noticias mensual y semanalmente con nuevas operaciones, nuevas ramificaciones, nuevas órdenes de detención. Lo de hoy, bueno, básicamente ha sido un paso más, se llama Operación Patrón, es el nombre que se le ha puesto a la operación que se iniciaba a primera hora de esta mañana, en la cual se han dictado órdenes de detención preventivas o temporales contra 20 personas, entre ellas la del expresidente paraguayo Horacio Cartes, al que se le investiga en este momento por supuestos delitos de corrupción, de blanqueo de capitales y de pertenencia a una organización criminal. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta operación y de esta investigación según el Ministerio Público, Juan Pablo? El nombre clave es el de Darío Messer, un viejo conocido de la justicia brasileña, conocido popularmente aquí como doleiro, dos doleiros. Doleiro es un término que se usa para definir aquí a los cambistas ilegales. Darío Messer, según la justicia brasileña, es el mayor de las últimas décadas aquí en Brasil. Y, bueno, pues en este momento Messer está bajo detención preventiva, después de haber permanecido más de un año prófugo de la justicia y acusado formalmente de delitos como blanqueo de capitales, evasión de divisas y organización criminal. Pero el Ministerio Público, Juan Pablo, no se queda aquí. Dice que además, debajo de esa tapadera del cambio de divisas ilegal, que ya de por sí es un delito, también estaremos hablando de un gran entramado entre Brasil y Paraguay de tráfico de armas, drogas y tabaco. Por lo tanto, un contexto extremamente complicado. Hay que señalar que la defensa de Darío Messer niega taxativamente todos estos delitos, pero es una situación, sin duda alguna, extremamente complicada, que se ha movido de una forma muy gelatinosa en la frontera, insistimos, entre Paraguay y Brasil y que ahora, bueno, pues veremos cómo continúa desarrollándose. Los investigadores también han descubierto que esta red criminal ha movido aproximadamente unos 20 millones de dólares, 17 de ellos localizados ya en Las Bahamas, en un banco Las Bahamas, y tres y los tres restantes pulverizados en casas de cambio ilegales y otras personas como políticos o, bueno, personas de empresarios en Paraguay. Veremos cómo continúa esta investigación. Por el momento aquí no hay noticias sobre la detención, sobre que se haya ejecutado la detención del expresidente Horacio Cartes, así que os seguiremos informando a medida que vayamos teniendo noticias. Juan Pablo. ¡Gracias!